Música Un gran respaldo político fue el que entregó el ministro secretario general de gobierno Andrés Chadwick al hospital Palarancagua al asegurar que es una ayuda importante para los habitantes de la capital regional. Es por eso que tras la reunión el vocero de gobierno aseguró que le expondrá la reunión al presidente de la república para ver la posibilidad que en el presupuesto del año 2013 se pueda contar con los recursos necesarios para apoyar este proyecto. Una muy buena idea, dado que tenemos ya próximo la inauguración y el establecimiento de nuestro nuevo hospital regional en Rancagua, de que nuestro actual hospital pudiese ser destinado y quedar como hospital propiamente de la ciudad de Rancagua. Me han dejado el proyecto, ya se está trabajando con el ministro Mañalich, el ministro de Salud, se ha formado una mesa de trabajo y yo me quedo como si fuese un proyecto propio para poder conversarlo con el presidente de la república y ver la posibilidad que en el presupuesto del año 2013 podamos contar con los recursos para efectos de mantener nuestro hospital de Rancagua. El alcalde de Rancagua, Eduardo Soto, no solo participó activamente de la cita con el ministro, sino que además fue el gestor de la reunión que permitió a los directores de la Unión Comunal de Consejos Consultivos de Salud entregar una carta formal y realizar la solicitud oficial de que Rancagua cuente con un hospital propio. Lo que nos corresponde ahora es seguir avanzando, que le haga llegar el planteamiento que recibió formalmente de la comunidad de Rancagua al presidente de la república y nosotros vamos a seguir apoyando este movimiento. Es una oportunidad que tenemos y no estamos pensando en Rancagua del año 2013. El año 2013 vamos a tener un nuevo hospital. Estamos pensando en Rancagua de 20 años más, que sin duda va a ser mucho más urgente la necesidad que hoy de tener un hospital propio. Hay un compromiso de parte del gobierno de estudiar la posibilidad de apoyar la mantención de un hospital para la ciudad de Rancagua, que según los antecedentes que nosotros hemos puesto, tanto los dirigentes como las autoridades también, tanto el alcalde Soto como los parlamentarios, se requiere para dar una mejor salud a los rancaguinos. Gabriel Navarro, presidente del Consejo Consultivo de Salud Comunal, expresó por su parte que queda satisfecho con la reunión, confiado por el compromiso asumido por el ministro Chadwick. Queremos agradecer la participación de don Eduardo Soto, nuestro alcalde. Sabemos que está ganado para nuestra causa. Lo mismo el doctor Cavieri, que también nos acompañó, los parlamentarios también. Entonces, nuestra lucha de siete meses, y que se va a prolongar por varios años, creemos que no ha sido en vano. Rancagua, nuestra capital, necesita un hospital de mediana complejidad tipo 2. Y pensamos, ¿no es cierto?, que este paso es algo fundamental al respecto. Nos vamos tranquilos, nos vamos confiados y nos vamos contentos. En la reunión realizada en el segundo piso de La Moneda, participaron también el senador Juan Pablo Letelier, los diputados Juan Luis Castro e Isa Cort, los concejales Juan Ramón Godoy y Ricardo Guzmán, el director de la División Salud de la Cormún, José Antonio Cavieres, además del alcalde Eduardo Soto y cerca de media docena de dirigentes de los consejos de salud de Rancagua. ¡Gracias!